¡Vamos! ¿Qué ha costado? Es que ninguna mujer otra pasa... ¿Hola? ¿Hola? ¡Ya pensé ahí! Te quiero ver bien! Que ninguna mujer otra pasa tenía nunca miedo de salir a practicar por las rúas esa becha amedrentada por conductas impropias. Queremos, vos, hacer también recordos de esta moza que fue asesinada, perdón, a súa vida en Jaén, varios meses, Laura Luelmo, cuando practicaba deporte por las súas rúas. Entre todas esas mulleres y homens temos que facer do deporte dun ámbito seguro onde non deamos abusos nen acosos. Por un deporte libre para todas y todos nos. Redondela hoxe, sale a rúas para mozar que todo é posible de conseguir. recordar que antes de comenzar a prova temos a disposición das participantes para todas as persoas unas gordas para conmemorar este día e unhas pulseiras tamén celebrando oito de marzo e a cero cero desigualdades, no Marchedes en Ela. Moitos días y comenzamos nos minutinhos. Sigue cantando. ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 Arraña a la prima a carreira popular aquí non hai cronometraxe aquí non hai intencidades ...y los participantes de los artistas, les envidia que esta mañana a quien reúne... ...y nos quedan después a la carrera popular... ...y se sonrisa y con fuerza, con ánimo... ...eso, ahí estamos... ...vámonos ahí con fuerza... ...venga ese aplauso a pasar por aquí por el arco de saída... ...ahí están con todas las cosas... ...vamos saludando a gente... ...la gente no aplaula... ...la gente está hoxe dormida a la mañana... ...ahí estamos, señoras, los más participantes... ...cumprindo la primera vuelta... ...ahí estamos, sí señor... ...ahí lo que se queda menos... ...vámonos... ...está desmarcando historia... ...como antes en estóis en redondela... ...con esta primera carreira popular... ...ah, caramba... ...vos hay que sí que saben, eh... ...con chupeter a banca... ...e pasión de deporte... ...muy bien... ...venga, uno más... ...venga, muy bien... ...camiñando, pues, muy lentamente... ...respírase con tranquilidad... ...como antes... ...dale... ...aplauso fuerte... ...aplauso fuerte para el Estado... ...esas ansias... ...esos ánimos... ...para participar... ...a tomar el corte... ...está la señora presidenta... ...desar... ...a la... ...que... ...a la... ...que, un... ...que, un... ...una... ...que la gente... ...no puede copiar... ...a la cura... ...la... Dos kilos. Dos kilos.